¡Hola, fantomitas! ¿Cómo están? Espero estén súper bien. Oigan, de nuevo, si me escucho mormada, esta vez estoy enferma. Me siento resfriada. Hoy me levanté sintiéndome ya resfriada, pero tenía que grabar unas cosas, así que vine y de una vez ya grabé todo. Por si mañana me siento mal, voy a tener el video preparado porque ya lo tenía pensado desde el domingo más o menos. Pero sí, entonces si me escuchan rara, si me ven rara, pues es porque ya me estoy enfermando. Entre la alergia, entre la enfermedad y un montón de cosas, Abril me dijo muere. Lo bueno que ya es mayo, pero mayo no me repite lo mismo. Pero bueno, el día de hoy les traigo, les voy a enseñar un caso, nada más son tres videos que realmente es de una situación nada más. Son videos súper cortitos, pero vamos a investigar qué pasa. Si ustedes alguna vez les han dado ganas como de voy a dejar mi celular grabando mientras no estamos, mientras es de noche, porque se han escuchado ruidos en mi casa y demás, o para vigilar mis mascotas, o lo que sea, bueno, este video les va a agradar porque básicamente es lo que pasó aquí. Y pues sí captó algo muy extraño. Entonces lo vamos a analizar el día de hoy. Pero bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse. Aquí están apareciendo mis redes sociales. Recuerden que videos cortos en TikTok y en Facebook es donde los subo. Yo sé que les van a gustar. Ahí no hablo tanto. Si los mueres también dicen, entonces las reas por ahí no las hago. Entonces, bueno, ahí se los dejo y recuerden suscribirse antes de comenzar para que sean parte de la familia Fantasmita y para que cada que yo suba video, pues YouTube te notifique, tú puedas venir a verlo y yo te contesto y te pongo un corazóncito en tu comentario y demás. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí, Fantasmitas. ¿Qué les parece si comenzamos ya con este video con María José enferma? Así que, adelante. Estos videos ahí se subieron, déjenles digo, creo que tienen, híjole, dos días. ¡Qué rápida soy! Pero también gracias a la persona que me etiquetó en estos videos. Esto es de un perfil nuevo. Tiene dos días de crearse y dos días que subieron estos videos. Tres para cuando ustedes lo vean. Y es este que se llama Censo 7, ¿ok? Solamente tiene tres videos que ha subido. Ahora, como lo mencionó, cada que subo este tipo de videos, recuerden que primero les presento el caso y hasta el final, hasta el final, hasta el final, les dejo mis observaciones. Y eso es todo, ¿ok? Entonces, vamos a leer lo que dice por aquí. ¿Alguna vez dejaste grabando una cámara en tu casa para ver qué pasaba mientras tú no estás? Y aquí nos dice, sube todo el brillo de tu celular, ¿no? Porque, pues, hay unas partes oscuras de la casa que no se pueden apreciar bien. Entonces, vamos a ver este video. Se tienen que fijar como que en la parte de arriba de las escaleras, ¿ok? Ya casi lo que está fuera de toma, ahí es donde se tienen que fijar. Vamos a ver un pedazo de este video. Yo se los voy a editar de manera en que ustedes lo puedan ver sin tener que subir a todo el brillo y demás. Pero si le gustan hacer, para apreciarlo mejor, le pueden subir, así que... Adelante. Adelante. y dicen que es la parte 1 verdad ya la vimos y vemos como que una mancha algo está en la parte de arriba de esto o sea de las escaleras ahora este es la segunda parte vamos a ver lo que dice en la descripción dice el vídeo fue grabado en irapuato guanajuato el 14 de abril del 2023 o sea que tiene medio mes que se grabó los dueños de la casa se encontraban en una convivencia familiar se les ocurrió dejar el celular grabando para ver las acciones del perro cuando no están en casa yo este fue el primer vídeo que yo vi y yo pensé ahorita el perro va a salir caminando en dos patas o una cosa así pensé que yo por ahí pero digo un giro muy inesperado ahora en este vídeo si tiene audio si ustedes se asustan muy fácil como que sonidos y de repente los famosos jumpscares y demás les recomiendo que les bajen un poco pero vamos a ver qué se ve y qué se escucha en este segundo vídeo porque está interesante así que vamos a ver no 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 hasta el descanso más o menos, un poquito más arriba de lo que es la escalera y luego se vuelve a subir, cuando sube es que se escucha que cae esto pesadísimo, bueno eso lo voy a decidir hasta el final y después el ruido como de gruñido, como de grito, el perro está ladrando, lo que no me hace tanto sentido es el perro no está dentro de la casa, se escucha como por fuera, a lo mejor en el paticito es de la puerta que se ve por ahí, entonces, o sea, ¿qué haría el perro que ustedes pudieran ver si el perro está afuera y el celular está grabando adentro, ¿no? a menos que quieran ver si se mete a la casa o si abre la puerta o lo que sea, ahí yo solo veo como de que ok, o sea, eso no tiene mucho sentido, pero díganme en los comentarios si ustedes escucharon otra cosa más, ahora, este es el tercero, que es básicamente, les digo, la misma situación, dice Irapoto, Guanajuato, 14 de abril 2023, esto es lo que se observa en la escalera como un tipo de sombra o mancha negra con movimiento, y pues sí, se aprecia un poco mejor lo que, pues sí, lo que se ve, porque sí se ve algo como, es que no se ve como con forma, se ve un poco morfo, como que sube, como que baja, como que se queda ahí, o sea, como que está inquieto, se está moviendo, pero no baja muy rápido ni muy nada, pero quiero suponer que antes de que baje es que se escucha como que se quiere abrir la puerta, después como que baja y vuelve a subir y cae eso pesadísimo, el perro lagra y se escucha el gruñido. Ahora, les digo, lo primero que encontré fue que no tiene sentido que el perro esté afuera y ellos están grabando adentro y por eso dejaron el celular. Segundo, yo la única cosa que veo es que eso que aventaron se ve pesadísimo, o sea, como un libro, como algunas sábanas así, ya saben, como dobladas, como una cobija, algo así fue lo que cayó, por lo cual, pues se tiene que hacer como así, ¿no? Bueno, dependiendo como esté la distribución de la casa, pero sí, como que sí cae muy fuerte y esto generalmente no son objetos que pueden caer, pues así como algo más, una hoja de papel, algo más liviano, saben que a lo mejor con el puro aire sí se puede mover, esto pues no, porque se ve bastante pesado. Ahora, el usuario dice que tiene un Instagram, entonces yo me fui a buscar su Instagram para ver si tenía un poco más de contenido y tiene lo mismo, descubrí que nunca muestra su cara como tal, también tiene una página de Facebook y me fui a la página y ahí dice que es un creador digital, realmente no sé si es que abrió todas estas cuentas a raíz de que abrió, pues este TikTok, que a lo mejor va a subir sus videos allá también, no sé, pero él se puso como creador digital. Entonces, bueno, estas son como que, les digo, las observaciones que yo veo, esta cuenta fue abierta para subir estos videos y la persona nunca enseña su cara y a lo que yo entiendo tampoco son sus videos, dice que la familia y la familia no fue como que puso mi familia, salió nada, los dueños de la casa básicamente y ya. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿De qué está aterrador? ¿Está aterrador entre los, o sea, el ambiente de terror, entre los sonidos que crea esto, entre todo? Sí está aterrador, pero ustedes díganme qué opinan. Les digo, sinceramente yo pensé que iba a salir como el perro caminando o haciendo cosas raras o cosas así, pero me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan de estos videos y demás. Y recuerden que mucho contenido de terror que se sube, sobre todo a esta red social, pues es para entretenimiento, lo cual pues está bien. Nos entretiene, nos mantiene ahí, así como que viendo qué está pasando, lo cual es pues lo interesante, ¿no? Igual que una película de terror. Pero bueno, les mando muchos besos. Nos estamos viendo al siguiente video. Recuerden que los quiero mucho. Espero que pasen una bonita semana. Les mando muchos besos. Bye. Bye. Bye.